La primera lectura de hoy ha sido tomada del capítulo quinto de la primera carta de San Juan. Nos damos cuenta que la primera carta de San Juan nos ha estado acompañando durante el tiempo litúrgico de Navidad y ya en otra ocasión explicábamos por qué es así. Efectivamente esta primera carta de San Juan es como una meditación sobre el misterio de la encarnación. Desde el principio, desde las primeras líneas, esta preciosa carta nos trae el propósito. ¿Y el propósito cuál es? Que nosotros vivamos en comunión con aquellos que conocieron, que experimentaron, que vieron y tocaron la palabra de vida porque la vida se ha manifestado en la persona de Jesucristo. Así que la primera carta de Juan ha sido nuestra compañía, ha sido nuestro guía, ha sido nuestra referencia durante estos días y por eso hay que darle gracias a Dios. El pasaje de hoy, por ejemplo, nos aclara algo que es muy importante. En el Evangelio Jesús dice, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis y dice también, pedid y recibiréis pedid y recibiréis esta frase es de Cristo pedid y se os dará, dice Cristo es una frase que da mucha esperanza pero es una frase que también puede traer una cierta confusión no por la intención de Cristo, por supuesto sino porque es una frase que no tiene todas las aclaraciones necesarias en su forma compacta y esas aclaraciones, ese contexto es el que sí nos da el texto de hoy es decir, lo que hemos escuchado en la primera carta de Juan ¿Qué es lo que aparece? Lo que aparece es esta frase sabemos que si pedimos algo de acuerdo con su voluntad Él nos lo concede o sea que la oración de petición no es una especie de poder mágico ni tampoco consiste en una simple fuerza mental o una especie de fuerza de convicción que yo tenga como quien dice, si yo estoy súper convencido pero súper convencido termina volviéndose sugestionado entonces la fe no es magia la fe no es sugestión la fe no es simplemente programación neurolingüística si yo programo mi cerebro si yo lo pienso y lo pienso y si yo creo que va a suceder y si yo me pongo así y envío buena onda entonces las cosas van a pasar no, esa no es la oración la oración no es eso Cristo dice en otro lugar del Evangelio que hay que pedir con fe hay que pedir sin dudar y dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza le diríais a esa montaña arráncate de ahí y échate al mar y se echaría para los que tal vez hemos visto algunas o muchas películas pues eso suena más o menos como a efectos especiales de Hollywood una persona que tiene una gran convicción y dice, arráncate de ahí y échate al mar y parece que el problema sería simplemente de convicción pero date cuenta que eso nos lleva a un callejón sin salida es un callejón sin salida porque uno se pone a pensar y dice bueno, pero en qué consiste exactamente tener esa convicción en dónde está eso esa convicción de dónde sale y existe el terrible peligro azuzado por la invasión de la nueva era existe el terrible peligro de creer que la convicción consiste solamente en una especie de autolavado de cerebro según el cual yo termino sugestionándome la oración de petición no es magia la oración de petición no es sugestión no depende simplemente de tu convicción la clave nos la da el texto de hoy primera carta de San Juan capítulo quinto la fuerza de la oración está en la búsqueda amorosa de la voluntad de Dios el fundador de mi comunidad Santo Domingo de Guzmán yo soy dominico el fundador de mi comunidad alguna vez le confesó a un amigo suyo muy querido entiendo que obispo le confesó no me acuerdo haberle pedido a Dios algo que me haya negado qué cosa tan bella pero cómo debemos entender esa frase a la luz de la enseñanza que nos da hoy la primera carta de Juan debemos entenderla de esta manera mi vida se ha conformado de tal manera al querer de Dios que yo he aprendido a no querer sino lo que Él quiere y puesto que lo que Él quiere se realiza cada petición mía no es sino una puerta que se abre para que Él haga su santa voluntad ese es Santo Domingo de Guzmán y eso estamos llamados a ser nosotros que la gloria y la alabanza sean para el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén 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 Gracias.